Hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Excelente, ya aquí en vivo con todos ustedes. Vamos a empezar a mirar el mercado. Básicamente, el día de hoy lo que yo quiero es mostrarles... ¿No me da una lamparita? Mostrarles a ustedes lo que son las noticias fundamentales, ¿sí? Muchas personas creen que las noticias fundamentales son algo que deben de tener muy en cuenta. Otras personas creen que no lo deben de tener en cuenta. Otras personas operan las noticias fundamentales. Otras personas no les dan importancia. Bueno, hay demasiados conceptos sobre eso. Todos tienen la razón. Para mí todos tienen la razón. Yo no me pongo a ver si este tiene la razón o si el otro tiene la razón. No, simplemente debo que sea quien trabaje los otros. No es nada más. ¿Listo? Entonces, para revisar lo que es el mercado, el día de hoy, porque recuerden que estamos en vivo. Entonces, lo primero es esta operación de euro dólar. Es una operación que cumplía un sistema, ¿sí? Cumple el sistema. Viene en un movimiento bajista. La línea de tendencia viene desde bien, bien atrás. Ahí está. Ahí está. Y al parecer reacciona en esa zona. Si yo trazaba el pivo de la parte alta a la parte baja, encontraba aquí lo que era la zona del 78. Estaba en una buena zona. Y el precio en el marco de tiempo de 4 horas, lo que termina siendo es simplemente quebrar la línea de contratendencia. Este bajo es más bajo que el anterior. Y en el retroceso yo tomo el trade. Desafortunadamente el trade va a ir directo al stop loss. Pero las operaciones se cierran cuando se cierran. ¿Listo? No es nada más. En términos generales, revisando lo que viene pasando aquí en el mercado. Marco de tiempo diario. Siempre para tenerlo en cuenta desde mi perspectiva del mercado. No tengo nada en LibraUD. Libra Yen. Estoy esperando un retroceso para tomar el trade. Como ustedes ven, tengo aquí punto alto dos veces. Tengo el pivo. Está en la zona entre el 6.1 y el 7.8. Y ahí en el marco de tiempo de 4 horas, primera reversión, quiebra el precio. Hace un bajo más bajo que el bajo anterior o que el bajo anterior. Estoy esperando el retroceso para tomar el trade en venta. Libra CAD. Vuelvo a marco de tiempo diario. Movimiento alcista. Bastante claro. Tengo esta línea de tendencia como punto de control simplemente. Tiene que el precio viene en movimiento alcista. Llega a la zona entre el 6.1 y el 7.8. Y en ese nivel simplemente lo que se realiza es esperar un máximo más alto. Aquí está el máximo más alto. Línea de control de tendencia podría venir desde cualquier punto. Al hacer un máximo más alto, el precio retrocede a la zona 7.8. Y boom, explota el éxito número 27. Un trade que yo no tomo. ¿Y por qué no lo tomo? Miren los horarios. Una de la mañana y cinco de la mañana. Un momento en el que yo me encontraba durmiendo. ¿Listo? Libra dólar. Es una posición del mercado alcista en este momento. Esperábamos alguna ruptura de contratendencia. Aquí el precio sigue derecho. Voy a esperar que el otro sea para poder comprar. Se encuentra lejos. ¿Sí? Libra neozelandés. Aquí tomé una posición en venta. Eso es importante decirlo. Tomé una posición en venta. Y el precio rompe la contratendencia. Hace un bajo más bajo. Yo espero el otro sea eso. Tomo el trade. Y el trade inmediatamente se va para el stop loss. No pasa absolutamente nada. Es un stop loss. Y listo. Y listo. El USDOA continúa con su movimiento bajista. Precisamente por eso el EURUSD y el LIDADOA continúan con su movimiento alcista. Al parecer rebotaba en esta línea de tendencia. No lo hizo. Siguió derecho. Y eso es lo bonito de todo esto. Si el precio tiene una línea de tendencia, a veces la respeta, a veces no la respeta. O sea, siempre hay que hacer lo mismo para poder revisar esto. ¿Ok? Dólar yen. Miren, lo estaba esperando en esta zona para poder comprarlo. ¿Y qué terminó sucediendo? El precio llegó a la zona y ¡boom! Siguió derechito. Siguió derechito y siguió derechito. Todas las líneas de contratendencia que se le marcaron no se superaron. Y los máximos jamás fueron máximos que los anteriores. Ustedes observan. Aquí podemos trabajar las velas de Kinashi. Todos estos máximos cada vez fueron más bajos. Y en ningún momento le hizo un máximo más alto para tomar un trade. O sea, que se deja ir. De la franco, cada vez no estoy corriendo más. A veces es un retroceso para volver a entrar. Buscad exactamente lo mismo. Esperando que haya un retroceso para entrar en venta. EURUSD, como les digo. Yo tomé la posición aquí en venta. El movimiento por ahora no se va dando. Va derechito para el stop loss. Y es muy probable que toque el stop loss. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Australiano dólar sigue su movimiento alcista natural. Australiano cat alcista. Australiano llena alcista. Todos ustedes ven, estoy esperando que retrocedan a la zona donde está la línea de tendencia. Mi soporte resistencia, mi Fibonacci y todo. Para poder tomar el trade. En el oro, ya nos encontramos en una zona de ventas bien, bien interesante. Como pueden ver aquí en el oro. Podemos ver movimiento bajista, patrón W, línea de tendencia, nivel de soporte resistencia, Fibonacci y todo. Ahora el precio se encuentra en la zona. Y lo único que yo tengo que hacer es esperar a que quiebre la contratendencia. Por eso aquí tengo una alerta. Esa alerta lo que me va a indicar es que si el precio ya llega ahí, en el momento en el que rompa la contratendencia y me hago más bajo que la anterior, ha hecho un cambio de estructura. Y ante ese cambio de estructura, yo lo único que voy a hacer es trazar un Fibonacci del punto alto al punto bajo. Y voy a tratar de buscar en la zona entre 6178 un punto de entrada para que si el precio retrocede, tome yo el trade en venta y agarre la primera corrida después del cambio de estructura, que ese es mi sistema. Entonces, está muy bonito, con muy buenas posibilidades. Lo tengo ahí ya listo para esperar el cambio de estructura y vender. Ahora, ¿por qué no vendo directamente? Porque podría pasar lo mismo que pasó en el dólar yen, ¿no entienden? El precio llega a la zona y sigue derecho. Entonces, aquí no tendré precio ningún problema en llegar a esta zona y seguir derecho. Por esa razón, yo no vendo en la zona. Simplemente espero el cambio de estructura y la confirmación de la nueva estructura. ¿Listo? Euro yen sigue súper alto. Nada que regresa. Euro neozelandés esperando que regrese a la parte superior para poder vender. Euro UD exactamente lo mismo. A ver si se mete en esta zona para poder vender. EuroCAD es bonito porque el EuroCAD viene haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos y aquí se pega en este soporte. No lo ha podido superar. Sin embargo, tratando de buscar un trade, lo que yo hago aquí es trazar el FIBO de arriba a abajo. Esa es la corrida principal. El precio se metió en la zona entre 6, 1, 7, 8. Tracé la contratendencia y la contratendencia se rompió. Hizo un bajo más bajo que el anterior. Y luego, luego viene con un movimiento de retroceso. Entonces, traza el FIBO en la corrida de ruptura. Y en la zona entre 6, 1, 7, 8. Trato de reaccionar en el 6, 1. Y yo tengo la orden en el 7, 8. ¿Por qué? ¿Por qué tengo la orden en el 7, 8? Porque ese es el único punto de soporte resistencia que encuentro relevante en esta corrida bajista. ¿Listo? Entonces, ahí es donde lo pongo. Aquí el precio reacciona por el 6, 1. Pero posiblemente venga acá. Ahí tengo yo una orden en EuroCat en venta. Nuevo Zelanda es dólar. Te lo pregunto Tomás. Es un movimiento que al parecer está llegando a una línea de tendencia semanal. Esa línea de tendencia está muy bien. O mensual. La línea de tendencia mensual. Entonces, está llegando ahí. Y vamos a ver cómo reacciona. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es que el precio, aquí en este nivel, empiece a hacer un movimiento de descenso. Por eso tengo esta línea de contratendencia diaria. Si el precio la rompe, en el primer testeo yo tomo un 3 de en venta y aprovecho el movimiento largo del mercado. Listo. Nuevo Zelanda es Cat. Sigue al Sista. El precio retrocede. Nuevo Zelanda es Gen. Está más o menos en la misma situación del Nuevo Zelanda es Dólar. Tiene con un movimiento bajista. Llega a esta zona. Vamos a ver si ahí reacciona. Pero necesito primero que arranque a bajar. ¿Por qué? Porque va subido su transista. Y en ese momento, pues, yo no podría vender un COE que va subiendo con toda velocidad. Listo. El Cat llena en una situación muy, muy similar. También gráfico de semana o mensual. Creo que es. Movimiento bajista bastante fuerte. Y podría seguir su movimiento bajista. Gráfico diario. Lo que tengo aquí es una línea de contratendencia. Para ver si el precio llega a esta zona y la quiebra. En el rotasteo yo sigo vendiendo. Eso es lo que más o menos estoy buscando. Y para adelante, el US30, el petróleo, se está como perdiendo un poco de fuerza. Y en el USDCOP, como lo he dicho, esperamos un retroceso. Ya llegó a la zona de los 3.500 que la habíamos planteado desde hace casi dos meses. Y ahora espero un retroceso para que al final de junio vuelva a situarse más o menos en los 3.750, 3.800. Es un retroceso natural del mercado. Después de una corrida, viene el retroceso. Y en esta zona, otra vez, volver a buscar precios cada vez más bajos nuevamente en los 3.500 o 3.450. Para ya hablando de agosto, más o menos, ¿listo? Entonces, en junio esperamos subida nuevamente y en julio nuevamente bajada o agosto nuevamente bajada, ¿listo? Al final, creo que en agosto podría volver nuevamente a situarse en los 3.500, que es un buen precio, ¿listo? Por ese lado, simplemente para hablar de lo que es la estructura de mercado, de lo que siempre hablamos, de las oportunidades de inversión que hay, porque eso se trata en nuestro Facebook Live. La semana anterior, una persona, le pregunto, porque la semana pasada hicimos otro Facebook Live sobre otro tema. Que todos estos temas, ustedes los pueden encontrar aquí en Tradingnet, en nuestro programa gratuito, en nuestra página web. Y veíamos aquí, la semana anterior, creo que era la importancia del plan de trading, cómo hacer fact-testing y paciencia y disciplina claves para el trading. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, hoy voy a hacer algo referente a lo que es las noticias fundamentales. Me preguntaron, ¿cuándo vas a hacer una clase de fundamentales? Y bueno, aprovechando que la semana pasada fue una noticia llena de noticias fundamentales, podemos revisar por qué las noticias para mí no son importantes. ¿Sí? Digamos que desde el punto de vista operativo no me interesan. ¿Por qué? Porque al final cuando yo estoy haciendo un sistema, si ustedes observan lo que hemos hecho de back-testing, ¿sí? Acá, de cómo hacer la importancia de la línea de contrapendencia, la importancia del plan de trading y cómo hacer back-testing. Nosotros cuando estamos haciendo back-testing, nos estamos fijando 100% en la parte técnica del mercado. Entonces, ¿por qué razón, si al hacer back-testing no nos fijamos en las noticias, luego, luego, cuando vamos a operar el mercado en tiempo real, sí nos fijamos en las noticias? ¿No les parece que estamos entrenando una cosa y luego estaremos practicando otra? Para mí ese tipo de noticias, de términos macroeconómicos, que la tasa de interés, que el no sé qué, que el no sé qué, todo ese tipo de cosas, yo no las tengo en cuenta al momento de operar, porque realmente he probado mi sistema haciendo back-testing, luego haciendo demo, luego haciendo cuenta real, y eso no ha interferido absolutamente en nada. Claro, posiblemente, muchas personas sí lo utilicen y es válido. Aquí lo importante es que se utilicen lo que para usted sea válido y con lo que usted se sienta cómodo. Cuando yo hago back-testing, no me fijo en las noticias, ¿por qué a la hora de operar si me voy a fijar? ¿No les parece que sería una cosa que no tendría sentido? De todas maneras, les voy a decir por qué yo no me fijo también en las noticias, aparte de la razón técnica. Si ustedes observan, vamos a la semana anterior, noticias de alto impacto. Entonces, leyendo, digamos, esto también está en el Market Maker Order Blogs, que es un libro muy importante, que ustedes lo deberían de leer, también está aquí en nuestra zona de descargas, ustedes van a nosotros, en nuestra página web, y aquí está en la zona de descargas, pueden encontrar lo que son los libros gratuitos que nosotros tenemos para que ustedes los puedan ver, libros recomendados. Aquí está, y de hecho está el Market Maker Order Blogs, y habla sobre las noticias macroeconómicas en el mercado Forex, hablando del mercado Forex, y dice que normalmente las noticias son las que utilizan los brokers para manipular el precio en las zonas en donde ellos quieren trabajar el mercado. Una noticia sí puede cambiar totalmente el rumbo del mercado, obvio, pero si la noticia cambia el rumbo del mercado, pues yo tengo que cambiarme análisis. ¿Qué es lo que sucede? Por ponerles un ejemplo, vengamos aquí al Libra Gem, ¿listo? Veníamos con una dirección bajista, simplemente, ¡boom! Alguna noticia que pueda suceder, un varillazo de estos, digo yo. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya no es un movimiento bajista, sino que ese movimiento existe, yo empiezo a buscar precios hacia el otro lado. Lo importante siempre es tener esa facilidad o, digamos, que cualidad de adaptarse a las condiciones del mercado, ahí es donde está el buen operador, ¿listo? ¿No? El que simplemente ahí, los que tienen que hacer esto, claro, las noticias lo pueden cambiar. Las noticias hacen esos giros, las noticias sacan a las personas del mercado con stop loss, con profit, con de todo. Entonces, yo digo, normalmente a mí, realmente las noticias lo que han hecho es beneficiarme. Normalmente cuando aparece la noticia, ¡boom! El precio explota hacia la velocidad, hacia la dirección en donde yo lo estaba planteando, y pues me ha ido muy bien. Entonces, no siempre sucede, pero la mayoría de las veces me ha pasado eso, por eso yo hablo de lo que estoy hablando. Entonces, miren, normalmente le dicen a uno, miren, es que las noticias de alto impacto son las tasas de interés, las ventas de casas, lo que es la tasa de desempleo y empleo, las importaciones, exportaciones, y los discursos de los mandatarios. Si es el presidente de la FED, si es el del Banco Central Europeo, ¿sí? Entonces, miren esto, decisión de tipos de interés del Real Bank of Australia, 0.25, 0.25, ¿sí? Era un previo, el destino era 0.25, o sea, no se iba a mover esa vaina, ¿sí? Y esto sucedió el lunes 1 de junio a las 23.30. Este es el análisis que yo hago, me voy al australiano dólar, que se supone que sería el más afectado, Bueno, me voy a esa fecha, que era el lunes 1 de junio a las 23.30. Sí, me voy al lunes 1 de junio a las 23.30. Aquí está, lunes 1 de junio a las 23. Ahí está, miren la velita, un movimiento casi, casi que irrelevante, es una velita pequeñita, no me importó. Después, vamos a ver, la decisión de tipos de interés de Canadá, igual, exactamente lo mismo, se mantenía igual, 0.25 con 0.25. Eso sucedió el miércoles 3 de julio a las 9 de la mañana. Vamos a ver y buscar el... ¿qué era? Se me olvida, miércoles 3 de julio a las 9 de la mañana. Entonces, miércoles 3 de julio a las 9 de la mañana. Aquí está el movimiento, movimiento negativo, boom, una vela normalita, una vela que no tiene nada que ver con ninguna noticia así súper guau. ¿Qué alcanzamos nosotros a revisar? Cuando nosotros revisamos todo esto de las noticias, las nóminas no agrícolas, miren, nóminas no agrícolas, Viernes 5 de junio a las 7.30 de la mañana, euro dólar, ¿qué es el que más se afecta? Viernes 5 de junio a las 7.30 de la mañana, viernes 5 de junio... Aquí está, 7.30 de la mañana, mírenla. Es esta vela, la vela grande, boom. Una noticia y lo único que hizo fue el mercado retroceder un poco, no es nada más. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay noticias que efectivamente nosotros hemos revisado, por ejemplo, en el dólar neozelandés. Es impresionante cómo esas noticias en el dólar neozelandés han afectado al mercado. Si yo me voy a ver en un marco de tiempo de 4 horas, por ponerles el ejemplo, miren esto, estos son movimientos súper fuertes del 8 de marzo, bueno, esto ya hace parte de la pandemia, está horrible. Pero miren, aquí está, estos son noticias del mercado, estoy segurísimo. Este, mercado de 4 horas, 12 de noviembre del 2019. Lo que yo voy a hacer es venir a revisar cómo pasó esto en el marco de tiempo de una hora. Esta es la forma más fácil. Entonces, si ustedes observan, aquí, esto es 12 de noviembre del 2019 a las 8 de la noche, 12 de noviembre del 2019. Yo me puedo venir aquí al calendario económico y poner los filtros, filtros avanzados y... Me cambiaron esto, aquí está el calendarito. Entonces, es noviembre... ¿Era qué? Noviembre, 12 de noviembre, 12 de noviembre. Mierda. Me lo coloco aquí, 12 de noviembre. Lo voy a poner desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 para revisar esa noticia. De alto impacto en el dólar neozelandés. Decisión de tipos de interés. Era 1 el previo. Se estimaba en 0.75. ¿Sí? O sea, iba a ser negativo para el dólar neozelandés. Y miren lo que termina sucediendo. Muchas personas, de hecho, podrían haber tomado posiciones en contra del dólar neozelandés. Y miren lo que terminó sucediendo. Salió en 1, ¿sí? Terminó siendo positivo. La desviación fue de 2.50. Terminó siendo positivo. ¿Y qué pasó? Pues entonces, el euro neozelandés, boom, va abajo. Inmediatamente. Es una noticia que lo que hace, lo único que hace, y para volver a explicar lo que estábamos revisando, es quebrar el soporte anterior. Un soporte que no se había podido romper en términos generales por la naturalidad del mercado. O sea, por la misma oferta y demanda no se había podido romper. ¿Y qué sucede? Boom, rompe el mercado. Y miren lo bonito de esto. Simplemente, ah, no se pudo aprovechar. Listo, vea. Vea lo bonito de esto. Cuando usted hace esto, traza nuevamente una línea de tendencia para seguir el sistema. ¿Sí? Tiene un patrón W, bajo más bajo que el anterior. Traza el FIBO. ¿Sí? Y mire, vuelve a la zona de 6.178, donde está el nivel de soporte y resistencia. ¿Y qué pasa? El precio ahí, boom, reacciona nuevamente. Son oportunidades de tomar nuevos trades. Es lo único que sucede. ¿Sí? Miren qué termina sucediendo. El precio nuevamente continúa con su movimiento natural. Listo, llegándome al 27 y dando la oportunidad de fluir nuevamente con el mercado. Rompe el soporte, vuelve a la línea de tendencia. Nivel de soporte y resistencia es 61.8 y el precio, boom, hacia abajo. Si usted no lo había hecho ahí, traza la línea de contratendencia. La línea de contratendencia se rompe. Usted vuelve y traza otro Fibonacci de arriba a abajo. ¿Qué pasó? El precio llegó a la zona del 6.178 y boom, directo a menos 27. Entonces, al ser el mercado fractal, al ser el mercado fluido, rompiendo soporte, rompiendo resistencias, eso es lo que necesitamos. ¿Ustedes creen que a mí, en el backtesting, me importa la razón por la cual el precio aquí, en esta zona, que era una zona de soporte, termina rompiendo? ¿Realmente nos debe interesar por qué el precio aquí rompe esta zona? ¿Me da un retroceso y una buena entrada? No, realmente cuando estamos haciendo backtesting no nos interesa eso. Obviamente, este varillazo es una noticia, es una noticia importante. Hubo un cambio de los tipos de interés en Nueva Zelanda. Si nosotros nos vamos y nos fijamos, digamos en lo que es el, voy a borrar aquí, dame un momento, borrar todo esto, porque no me queda ahí en el gráfico sobrecargado, quito esto. Si nosotros vemos lo que es el neozelandés dólar, en esa misma fecha, me voy a ir a esa misma fecha, debe haber un varillazo hacia arriba. ¿Dónde estará? Era, yo vi en enero del 2018, no, era noviembre del 2019, no, aquí está, 12 de noviembre del 2019, perfecto, ya lo encontré, aquí está. ¿Para qué? Me voy a esa misma hora y miren lo que sucede, lo único que terminó sucediendo fue un movimiento alcista potente a esa misma hora. ¿Qué venía sucediendo? El precio se encontraba en un movimiento natural alcista, como les digo, miren lo que viene sucediendo. Hay un precio alcista y ¿qué pasa? ¡Pum! Reacción ahí y esa es la reacción fuerte que aprovecha el mercado. Ese varillazo sirve, perfecto, no es nada más. El precio continúa con su movimiento natural y miren lo bonito, rompe estructura. ¿Sí? Si yo trazo un FIBO de abajo arriba en el marco de tiempo diario, que sería este grande, y alcanzo a observar, el precio rebota en el 61.8, donde está la línea de tendencia. ¡Bum! ¿Eso esperaba la noticia? No, yo simplemente estoy esperando que el precio reaccione aquí, me hace un máximo más alto que el anterior. Ahora, para entrar, brazo el nuevo FIBO, nivel de soporte de resistencia, 61.8, ¿y qué es el precio? Bien, rebota perfecto ahí y miren lo que sucede. El precio termina yendo a favor de la dirección del mercado principal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si llega a menos 27. Ahí termina llegando a menos 27. Entonces, al final, ¿qué pasa? Aquí está el patrón M, está la estructura de contratendencia, está la ruptura, máximo más alto, retesteo y ¡Bum! El precio se va. Miren lo que sucedió de ahí en adelante, que es lo más bonito de todo. Ahí no me está cargando, pero miren lo que termina sucediendo. El precio se va hasta el infinito, ¿sí? De lo que nosotros estábamos trabajando, que era este pedacito pequeño de aquí. ¿Qué termina sucediendo para mí? Termina sucediendo que, mientras yo sigo utilizando mi sistema, mi sistema no es que yo diga que sea el mejor del mundo, pero es un buen sistema, ¿sí? Y que finalmente las noticias terminan siendo la posibilidad de que los operadores de piso o los traders institucionales o esos tiburones de mercado, ballenas, que la gente les tiene miedo, terminen manipulando el precio. Ah, sí, Andrés, pero ¿qué hubiera pasado si la noticia se hubiera salido para el otro lado y hubiera salido negativa y entonces hubieras perdido? Eso es lo que pasa. Ya, no es nada más. 1% de rentabilidad perdida en una operación y listo, busco otra oportunidad. Entonces, yo no me la puedo pasar toda la vida. Es que será, miren, yo hubiera perdido la oportunidad de ese trade ahí, en ese movimiento claro alcista que tenía aquí para tomar un trade. Aquí no me carga la línea de tendencia. Aquí está, listo. Una bonita oportunidad técnica para tomar un trade porque, ah, no, es que lo que pasa es que posiblemente va a haber esa noticia negativa. No, espérense que el mercado identifique la noticia y la interprete como quiera. ¿Por qué? Porque es que eso que estamos haciendo nosotros de la interpretación de las noticias, es decir, ah, no, es que sí, si usted ve aquí que esta noticia va a ser negativa para el dólar neozelandés, si usted empieza a invertir o a apostar en contra del dólar neozelandés antes de la noticia, usted no va a saber los operadores bursátiles en todo el mundo cómo están interpretando esa noticia, si van a entrar antes o después de la noticia. Hay personas que entran antes tratando de anticipar la jugada. Hay personas que entran, inmediatamente aparece la noticia tratando de aprovechar esa oportunidad. Hay personas que entran después de la noticia. Usted no sabe si esas personas, ahí ya llevamos tres tipos de operadores. Usted no sabe si esos tres tipos de operadores las están viendo positivas, las están viendo negativas. O sea que ya tiene seis tipos de cosas que pueden suceder. Por eso en el mercado todas las operaciones son únicas y cada momento es único. Nosotros no podemos estar ahí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo no tengo bolita de cristal para saber realmente hacia dónde va a coger el mercado frente a una noticia en qué interpretación le está dando cada uno de los traders. Porque recuerden que la única manera que nosotros tenemos de saber a ciencia cierta hacia dónde va el mercado es que podamos conocer cuáles son las posiciones que existen o que van a tomar los demás traders en total, en todo el mundo, en ese instrumento financiero. Es imposible de saber. ¿Listo? Entonces, por eso yo no le doy importancia a las noticias. Ahora, muchas personas sí se las dan. Muchas personas operan las noticias. Muchas personas están en ese juego. Va a venir una noticia. ¡Pam, pam! La voy a operar. Voy a hacer esto. Voy a hacer otro. Maravilloso. Maravilloso. Ese es su estilo de trading. Ese es su sistema. Y ojalá lo respete. Y ojalá sea un sistema ganador. ¿Listo? Eso es lo único que yo les digo. El horario que yo recomiendo para operar, las 24 horas del día son buenas. Yo lo hago en la mañana porque yo soy un diurno, ¿sí? Yo me levanto a las 6, 7 de la mañana, todos los días sin despertador. Yo no necesito eso. Pero también me acuesto a las 10 de la noche. O sea, yo no trasnocho. Yo a las 10 de la noche ya ando medio dormido. Entonces, el mercado está brindando oportunidad de inversión en todo momento a cualquier horario. Eso no pasa nada. Entonces, lo importante, ¿qué es? Lo importante es que ustedes intenten, intenten en un principio, identificar muy bien su sistema y que lo apliquen en cualquier momento. No es nada más. En cualquier momento se puede dar una entrada. ¿Listo? Buenos días. En el sistema romper la tendencia principal para tomar el trade en el proceso, ¿sambién se tiene en cuenta la línea de contratendencia? Claro, por supuesto. La línea de contratendencia es súper importante. De hecho, aquí le hice un video a la importancia del plan de trading y a la importancia de la línea de contratendencia. ¿Listo? La importancia de la línea de contratendencia es clave. ¿Por qué? Suponiendo aquí el dólar yen. Eso nos va a evitar a nosotros muchísimos stops. Aquí en el dólar yen, nosotros revisamos lo que viene sucediendo ahorita. Sí, miren, aquí está. Movimiento alcista, alto más alto, retroceso. Llegó a la zona. Y si yo aquí hago una línea de contratendencia, y no solamente la línea de contratendencia, el cambio de estructura, la línea de contratendencia nunca se rompió. Y si me bajo un marco de tiempo más pequeño, a tratar de trabajar otra línea de contratendencia, que fuera un poco más inclinada, es posible que la línea de contratendencia se rompa, como en este caso. Pero el máximo, si ustedes ven en las velas de Kinashi, que es como a mí me gusta ver los máximos y los mínimos, ningún máximo fue el más alto. Y si ustedes observan lo que yo tengo aquí como estrategia fearless, dice muy clarito. Tenemos que dar el Word. Ahí está. Dice muy clarito. Es importante que el precio llegue a la zona diaria previamente marcada, que rompa la contratendencia, y que cambie de estructura. Miren que el cambio de estructura está en verde, está en otro color, ¿viste? ¿Y qué sucedió aquí? El precio rompió la contratendencia, pero no cambió de estructura. Entonces, es muy importante el cambio de estructura. Eso nos va a evitar muchos stocks. Ahí está la importancia de la línea de contratendencia. Muchas veces intenté hacer scalping, Tomás, muchas veces intenté hacer scalping, pero eso para mí es... Digamos que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque te requiere estar más tiempo pegado a la pantalla, ¿sí? Te requiere... Es más estresante. Tienes que estar pendiente de otro factor fundamental, que es el spread, ¿sí? Y son operaciones de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Entonces, realmente no me gusta, realmente si nosotros entramos a trading, bueno, por la razón con la que yo ingresé a trading, fue para tener tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, no voy a cambiar el tiempo que tengo simplemente para ganar dinero, para eso me consigo un empleo y ya. Entonces, el swing trading te permite buscar zonas intradiarias, muy simples, y esperar, como por ejemplo en el caso aquí del oro, pues si yo llego a la zona, yo simplemente coloco la alerta, si el mercado rompe hacia abajo, me da tiempo, como es un tráfico de cuatro horas, me da tiempo de ir a buscar una buena entrada y no tengo que estar sufriendo porque se me va a pasar un trade en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, por eso me gusta más el swing y no volví a joder con el scalping. Muchas personas utilizan mi sistema en marcos de tiempo menores para hacerlo en scalping y es válido, es válido con todo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta adicional sobre las noticias fundamentales, que ese era nuestro core del día de hoy, era a lo que queríamos dedicarle un poquito más de tiempo a esta explicación porque pues me lo habían preguntado y ya saben que si quieren algún tema en específico que nosotros tratemos aquí en nuestras clases gratuitas de Facebook, pues nos lo pueden decir y nosotros lo realizamos. Les recuerdo unirse a nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, en este momento estamos transmitiendo todos los lunes a las 8 de la noche en vivo nuestro programa de psicotrading, consistencia emocional. Las personas son felices con el análisis técnico. Claro, eso es lo que más le gusta a la gente. Yo hago una clase de análisis técnico y se conectan muchas personas. Hago una clase de psicología de trading y se conectan la mitad de las personas que se conectan en el análisis técnico, viendo que ahí es donde está la clave. Aquí ustedes pueden ver que vamos creando en la lista de reproducción lo que es psicotrading. Están todas las clases. Ahora te voy a corregir esta, haciéndole ya la portadita y todo para que vayan viéndola. Ya llevamos cuatro capítulos, son 20 los lunes a las 8 de la noche para que no se lo pierdan por YouTube y mi recomendación es que se suscriban en el botoncito rojo que les aparece a ustedes para que no se pierdan absolutamente nada de esto. Y pues nos siguen en Facebook para que no se pierdan los miércoles a las 8 de la mañana. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta adicional, no sé si quieren que veamos algún tema adicional en el luego, luego, me lo comentan que ahí vamos a estar pendiente. Nos destina nuestro correo electrónico contacto arroba.tac.trade nos destina nuestro WhatsApp que aquí se encuentra para que nos muestren los temas que quieran o solucionemos cualquier duda. Bueno, si no tienen más dudas ya les dije lo del análisis. Por el momento estoy esperando aquí el oro y el EuroCat que ya está con la orden puesta para ver si reacciona en esta zona. No es nada más lo que tengo por el día de hoy. Mucha paciencia a la hora de buscar los trades. Recuerde solo operar el trade que está cumpliendo su plan de trading y nada más. No se ponga a improvisar. De eso le hablo ahí en el sistema, en el curso. De hecho, este de amenazas mentales ahí está clarito porque nosotros perdemos muchas veces cuando la psicología nos afecta. Cuando el umbral de las emociones empieza a dominar nuestro sistema es donde perdemos el control. Y si no hay paciencia, ¿cómo lograrla? Ahí estoy dando yo algunas claves. Respiración diafragmática, estoy dando ejercicio de concentración y mentalidad, estoy... Muchas cosas que les ayudo ahí para que ustedes puedan lograr ese tipo de cosas. ¿Listo? Paciencia, disciplina, perseverancia. Bueno, entonces ahí nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Ya saben que si les gusta este contenido, pues compártanlo para que más personas lo puedan visualizar. Y si tienen alguna pregunta, pues por favor, no duden en hacerla. Siempre les respondemos. Un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Oñiga, fundador de Tata Credit y creador de este contenido para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.